y usted que estaba viendo que no ya de viejito usted las papadas como se le va cayendo que barbaridad vamos a tener que usar una cosa de para dormir que he visto que según afirma aquí hacer ejercicio pero no hará ganas oigan ustedes yo tengo una incógnita tengo una mi pregunta las personas se pueden criticar ustedes por como es no se pueden que las personas que tienen según un buen apellido y no se pueden criticar las que tienen un buen estudio no se pueden criticar está como en una vitrina o lo se ven pero no es esto estaba viendo ustedes este un muchacho según fue a visitar a sus padres y la mamá pues estaba diciendo de que no le gusta cómo tratan los suscriptores a su niño a su hijito a su hijo y el papá dice no saben los suscriptores dice quién son son del apellido tal vez en la zona tal dice son de que fuiste a la universidad y fuiste esto fuiste lo otro y por y a quién le importa ustedes en el apellido o viva de donde vivo venga a la familia quien venga a quien le importa si la lo si los suscriptores lo que después tres en las acciones ustedes que hacen en lo que no le parecen lo sea lo que ha hecho esa persona a mí no ustedes desde luego no anda de metiche aquí en estas páginas uno tiene que aguantar lo que le digan por ejemplo si ando grabando vídeo aquí y me dicen vieja mañosa vieja carellego pues tengo que aguantar verdad porque quien me manda quien de aquí y entonces y él y él y los papás según de él no le gusta incluso estaban hablando que querían demandar a una persona miren ustedes quién es el presidente porque le que es el presidente un hombre millonario ustedes que se tiene billetes y de buena familia y miren cómo lo andan en las patas ustedes al hombre que es el presidente ya no digamos de una persona común y corriente usted por el apellido y que ignorancia digo yo de la gente usted que no sabe la familia que eso dice y a quién le importa usted es el apellido de verdad que eso sí que eso este es algo pero bien 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 tonto por decirlo así uno pues que que la verdad que queda algo de río cuando ve uno eso